grabar en esto perfecto, entonces resolvemos el problema del capítulo 8 número 22 el circuito se ve ahí está bien copiado sí, 23 12, 5 5, 1, ah, no es cierto, no está bien copiado aquí me falta una resistencia esta resistencia es de 10K el switch el significado de cómo está dibujado es que el switch en t igual a 0 se abre es decir, originalmente el switch estaba así ok pero en 0 se abre es lo que significa esa notación de t igual a 0 y la flecha ok entonces, ¿qué nos piden en ese problema 22? nos piden lo siguiente nos piden que saquemos tau nos piden que encontremos la fórmula válida para B de T válida para T mayor que 0 y que encontremos el inciso A el inciso B y el inciso A inciso B inciso C que encontremos la que encontremos la energía voy a poner así o a veces también le ponen una E chiquita en el capacitor la energía del capacitor cuando T es igual a 170 milisegundos ok bien para esto hay que utilizar la receta famosa ok bien entonces la receta dice lo siguiente dice 1 la solución de el problema en este caso siempre va a ser encontrar una una variable va a ser D es igual a K1 más K2 E a la menos T sobre tau 2 analizar el circuito en 0 menos espere déjame ver si los pasos son los que yo recuerdo que eran espérame tantito bueno si están en el orden que creo que son según yo si paso 1 paso 2 paso 5 paso 1000 está el recetario ajá si ya entonces en 0 menos dicen 0 menos porque es antes de que se mueva el switch el switch en su posición anterior a T igual a 0 es decir cuando estaba así entonces lo más apropiado o lo más recomendable es hacer el dibujo del circuito en 0 menos en 0 menos se asume que ya había pasado mucho tiempo el circuito en esa posición es decir el capacitor se comporta como un circuito abierto la resistencia de 20k pues es una resistencia de 20k aquí hay un cortocircuito del switch el switch es un corto es un alambre la fuente de 12 volts pues es de 12 volts esta resistencia de 3k esta de 5 y esta de 1k y lo que nos piden encontrar en 0 menos es el voltaje del capacitor en este caso en 0 menos si fuera sido un inductor sería la corriente del inductor en 0 menos ¿sale? entonces ¿qué procede? bueno darnos cuenta de que toda esta parte del circuito pues no nos interesa bueno más bien esta ¿no? los 12 volts sí y ver que del lado derecho lo único que tenemos es pues un circuito de chocolate ¿no? ¿por qué de chocolate? porque esta parte bueno darnos cuenta que esto es más menos B y que esta resistencia la podemos quitar ¿por qué la podemos quitar? porque podemos hacerla en paralelo con la de 1 ¿no? 5 en paralelo con 1 ¿cuánto es 5 en paralelo con 1? bueno pues para eso necesitamos la calculadora y sacar el paralelo y nos da 5 sextos entonces el circuito que nos queda es así 3K 5 sextos donde este voltaje es más menos B ¿se dan cuenta ese voltaje? ay pero espérenme bueno la verdad perdón estoy me acabo ya me equivoqué no me equivoqué pero estoy haciendo algo que nos puede servir lo vamos a acabar ya que ya lo hice ¿no? B B nos va a dar B va a ser un divisor de voltaje que va a ser una fracción de 12 volts que va a ser donde lo quiero entre la suma de las dos resistencias entonces va a ser entonces va a ser 5 sextos entre 3 más 5 sextos por 12 lo cual va a ser 2.69 ese voltaje va a ser el voltaje en cero menos pero ¿cuál voltaje? este el que nos están pidiendo realmente en este en este problema en particular no nos no nos piden ese valor pero pero si se los llegaran a pedir así se calcula ok ahora lo que nos sin embargo lo que nosotros nos habían pedido era el voltaje del capacitor en cero menos esa es la verdadera pregunta ¿eh? eso es lo importante que tenemos que hacer esto y esto lo pudimos haber resuelto hace horas nada más que ahora aquí se le fue un poquito el avión pero no pasa nada habíamos quedado que habíamos quedado que redibujábamos el circuito en cero menos el capacitor se comporta como un circuito abierto aquí está la resistencia de 20K aquí la corriente es cero dado que no hay un circuito en este lado ¿verdad? por lo tanto el voltaje en este nodo es igual al voltaje en este nodo y el voltaje aquí es el mismo que acá por lo tanto el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje que hay el voltaje entre el punto azul y el punto negro en los nodos me refiero es el mismo que entra aquí y acá o se hace el voltaje de la fuente 12 voltios pero es que todo lo del chorro extra realmente no se necesitaba pero bueno ya que lo hice pues lo hago lo acabo de hacer completo ¿no? pero si se dan cuenta desde que hice este dibujo lo pude haber sacado todo lo demás lo hice porque se me fue el avión pero bueno pueden llegar a pedir en algún momento ¿no? ¿cuál es el voltaje V rojo en cero menos? bueno así se saca ¿no? pero lo que en este caso le están pidiendo es otra cosa les piden la expresión de voltaje para todo tiempo y ahí si requieren sacar el voltaje del capacitor en cero menos que es parte de la receta famosa ¿no? entonces se sacaba así de fácil ya ahora vámonos a el paso tres cero más cero más es ahora el switch ya está abierto y en ese caso pues hay que hacer el dibujo nuevamente el capacitor se reemplaza por una fuente de voltaje con este valor es decir doce volts la resistencia pues sigue siendo de 20 K aquí el switch si se dan cuenta pues está abierto ¿no? porque ahí dice ¿no? que en T igual a cero se abre aquí ya estamos en cero más es un poquito después de cero ¿no? 3 K 5 K y 1 K y este voltaje de aquí es V ah y otra vez me volvía y aquí también y creo que aquí también me comí me comí la de 10 K y la de 10 K y la de 10 K y la de 10 K entonces aquí el divisor de voltaje me falló un poquito ¿verdad? aquí me faltaba ponerle más 10 por lo tanto este resultado hay que checarlo pero bueno así se hace bueno pero volvamos al paso que nos interesa que es el 3 entonces este circuito si lo el circuito 3 este de aquí si lo observan ustedes con cuidado la fuente de 12 volts ¿cuál fuente? esta está flotando entonces esa fuente es como si no estuviese ahí porque no está conectada una terminal está conectada pero la otra no entonces esa fuente una de las fuentes no surte efecto el capacitor que está en este momento jugando a ser una fuente ese sí está conectado digamos ¿no? ¿qué es lo que tengo que encontrar en esta parte o en este tercer paso ¿cuál es el voltaje? perdón ¿cuál es el voltaje en cero más? ahora sí el voltaje en cero más bueno pues resolvemos este circuito por el método que ustedes quieran mi propuesta es que hagamos lo siguiente hagamos el paralelo de estas dos que ya lo hicimos y hagamos la conexión en serie de este con este con este porque se dan cuenta están en serie serían 33 cas y aquí serían 5 sextos sin perder de vista que este es más menos V entonces si yo hago mi divisor de voltaje fracción de 12 serían 5 sextos todo está en casa también esto está en casa aclaro entre 33 más 5 sextos vamos a ver por 12 ¿verdad? y nos darían 296 milivolts hasta aquí alguna duda todo bien profe ok bueno muy bien entonces este sería el paso ya vamos el 1 el 2 y el 3 ahora en el paso 4 nos piden cuando cuando t tiende a infinito hace rato era cuando t era 0 menos cuando t era 0 más ahora es cuando t tiende a infinito y otra vez hay que redibujar el circuito nuevamente el capacitor como ya pasó mucho tiempo los estos 12 volts perdón estos 12 volts de aquí que tenía almacenados el capacitor ya pasó tanto tiempo que ya no los tiene ya se descargó ¿cómo se descargó? pues se fueron disipando los fue absorbiendo cada una de esas resistencias ¿sale? ¿qué ocurrió? que ahora el capacitor otra vez se comporta como un circuito abierto la de 20k aquí está la de 3k la de 5k y la de 1k la fuente de 12 esta ya no la pongo porque sabemos que esa queda flotada ya no cuenta para nada ¿ok? ¿qué tengo que encontrar? más menos v en infinito y la respuesta se calcula como dicen por ahí por simple inspección al no haber una fuente de energía si no hay ninguna fuente punto entonces pues no va a haber corrientes ni voltajes el voltaje es cero ¿ok? ¿por qué? porque no hay nada cinco en el paso cinco hay que encontrar la resistencia de Tebenin ¿ok? ahora algo muy importante aquí es bueno y encuentro la resistencia de Tebenin en qué momento del tiempo porque pues la puedo encontrar en diferentes instantes ¿no? ¿no? la puedo encontrar y cuando bueno la puedo resistencia de Tebenin la encuentro en qué momento y en y en las terminales y bueno y entre qué terminales ¿no? entonces eso digamos que es que es que es importante bueno se encuentran las terminales del elemento activo es decir en las terminales del capacitor o del inductor y se encuentra en Te mayor que cero ¿ok? por lo tanto este circuito que está aquí es un circuito de Te mayor a cero de hecho es un circuito de Te a la infinito ¿no? y ahí se ven como además es el infinito el elemento en este caso el capacitor ya no borré ¿verdad? y ahí tengo las terminales entonces el circuito me queda perfecto si hubiera sido un inductor tendría que borrar el cortocircuito que es en lo que se convierte un inductor cuando es en el infinito pero como no lo fue entonces no tengo ni siquiera que borrar el cortocircuito para encontrar las terminales ahí está entonces lo que voy a hacer es encontrar la resistencia de Tebeni y esa se encuentra bien fácil bueno yo espero que así lo vean ¿por qué? porque es 5 en paralelo con 1 que ya lo hicimos 20 veces y esto va a quedar ah otra vez yo ni ese 10 Dios mío como lo pierdo de vista perdón ustedes 10 casi entonces va a ser 5 en paralelo con 1 más 20 más 3 más 10 esa va a ser la resistencia de Tebeni creo que ese número también ya lo hicimos en algún momento pero bueno no importa sería 5 sextos más 33 que da 33.83 y el 3 es periódico kilo ohms pero cuidado eh la 5 no nada más es RTH de hecho RTH es un resultado auxiliar lo que yo realmente quiero hacer es encontrar tau 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 se calcula con alguna de las siguientes fórmulas tau es RTHC o L entre RTH obviamente en este caso aplica la de aquí porque estamos trabajando con un capacitor entonces multiplico ese número que acabo de encontrar 33.83 CAS ¿verdad? y lo multiplico por el valor del capacitor que son 5 microfaradios y me da un tau de 169 milisegundos ese es el valor de tau no se debería ser hasta aquí alguna duda estimados sin dudas profe bien paso 6 y último creo déjame tantito aquí mis notificaciones me están volviendo loco ok bueno el paso 6 pues ya según yo encontrar las CAS K1 que es igual a nuestra variable que en este caso es B al infinito y K2 es igual a nuestra variable en 0 más menos K1 ¿por qué? ¿quién es K1 y K2 esta es verdad? entonces requiero K1 requiero K2 y requiero tau esas son las tres cosas que necesito los tres valores que necesito K1 K2 y tau ok bien encontremos cuánto vale K1 K1 vale B a la infinito B a la infinito vale 0 K2 vale B a la 0 más ese no sé cuánto sea pero está en la pantalla anterior B de 0 más 200 bueno aquí debe haber sido más claro B de 0 más es 296 milivolts 296 milivolts menos 0 no le restó nada se queda así ¿no? menos 0 entonces la respuesta es que el voltaje para T mayor a 0 claro va a ser K1 más K2 E a la menos T sobre 169 mili pero recuerden que K2 está en milivolts entonces aquí le pongo milivolts y esa es la respuesta ¿ok? se puede escribir de digamos de otras de otra forma para que se vea un poquito más refinada la respuesta pero eso ya está bien ¿eh? ¿cómo? bueno pueden escribir si quieren ustedes el 169 milis que está en el denominador pueden ustedes escribirlo como porque está en el denominador ¿no? entonces pueden hacer la división 1 entre ese número 169 milis ups y les quedaría así ya voy a quitar el 0 ¿verdad? 296 E a la menos 5.91 T que es el resultado de dividir 1 entre 169 milis milivolts es exactamente lo mismo entonces ambos resultados son correctos entonces para fines prácticos del problema ya encontraron tau aquí está ya encontraron la fórmula aquí está me falta la energía en el capacitor para T igual a 170 y eso ¿cómo se hace? ah bueno eso está un poco de flojera en la fórmula que acabamos de encontrar sustituimos 170 milisegundos o sea se hace hago 296 E a la menos 5.91 por 170 mili ok recuerden recuerden que esos 296 son también milivolts ese es el voltaje ¿sale? pero ese es solamente el voltaje de que está aquí ok o aquí en este en este nodo V ah pero espérense si ese voltaje es el que está aquí y debido a que y espérense tantito entonces entonces después de eso ya tengo el voltaje lo que yo tendría que hacer es lo siguiente está un poco de flojera pero bueno tener mi circuito poner aquí el voltaje del capacitor así más menos no sé cuánto vale que es lo que me están preguntando lo pueden poner así como una fuente o lo pueden poner si quieren como una como una cajita da lo mismo poner aquí sus 33 kilómetros que son 23 y 10 poner aquí su resistencia de 5 sextos ¿sale? y sabiendo que es que ese voltaje que está aquí es de 108 punto 38 milivolts que es lo que pasa cuando estoy en 170 en la fórmula ok ok y como ya conocen el voltaje ok pueden conocer cuál es la corriente con la de ohm ¿no? sería V sobre 5 sextos entonces también pueden conocer este voltaje 33 por ley de ohm y entonces hacen una ley de voltaje de Kirchhoff menos BC más el voltaje 33 más B es igual a cero y despejan BC y ya lo encuentran y con ese voltaje pueden sacar la potencia o todavía más fácil ¿no? si ya tienen la corriente ah no no sí perdón necesitan a fuerza hacer eso discúlpenme porque con el voltaje en el capacitor bueno esperen bueno pueden con el voltaje y la corriente sacan la potencia que ya saben que es I por B o pueden utilizar las fórmulas de energía en un capacitor que son un medio de CV cuadrada o algo así ustedes las tienen en su en su en su formulario en algún lugar tienen las fórmulas y hay unas que nada más utilizan corriente unas que nada más utilizan voltaje y ustedes tienen ya la corriente aquí y el valor del capacitor se lo saben porque son 5 micros entonces con cualquiera de las fórmulas de las tres que hay pueden sacar el voltaje en el capacitor ¿sale? esta de potencia no la usan discúpenme porque es potencia no energía lo que les pidieron es energía hay tres fórmulas para potencia en un capacitor búsquenla en su formulario porque yo no me las sé ustedes si las tienen entonces pueden sacar voltaje y usar la de voltaje ya tienen corriente pueden usar directamente la de corriente y pues ya sería eso entonces el problema número uno son recuerden receta ¿alguna duda de esto? no profe ok bueno vamos a ver otro más rápidamente este es uno con un inductor entonces este lo voy a hacer un poquito más rápido ¿eh? capítulo 8 problema 31 bueno el circuito es una fuente de corriente un switch una resistencia otra más y un inductor 5 milihenries 4 ohms 1 ohm el switch que se cierra este está abierto y se cierra en T igual a 0 y 9 miliamperes nos piden que encontremos esta corriente se va a llamar IL este se va a llamar I1 y este se va a llamar I2 nos piden que encontremos I1 e I2 cuando T vale un milisegundo y tres milisegundos bien 1 vamos a centrarnos en encontrar I1 I1 es igual a K1 más K2 E a la menos T sobre T 2 cuando T tiende a 0 menos circuito en 0 menos el switch está abierto resistencia de 1 resistencia de 4 y nuestro inductor se comporta como un cortocircuito los recuerdo aquí estarían los 5 miligenres pero no es tan porque el circuito se comporta repito como un circuito como un cortocircuito perdón IL I1 I2 bueno que quiero encontrar IL de 0 menos ¿verdad? se dan cuenta la corriente viene por aquí para acá no va a bajar porque no se puede para aquí si va a bajar en I1 y luego se va a seguir por aquí en IL ¿ya vieron? entonces IL en 0 menos es un divisor de corriente de 9 miliamperes es una fracción de 9 miliamperes donde no la quiero entre la suma de estas dos los 5 miliamperes los dejé ahí indicados para que recuerden que ahí estaba el inductor entonces es 9 quintos ¿verdad? 9 quintos de miliamperes bien 3 cuando te tiende a 0 más ahora el circuito se ve así el switch ya cerró mi resistencia de 1 mi resistencia de 4 y el inductor toma la fuente toma la forma de una fuente de corriente ah pero esa dirección está mal ¿por qué está mal? porque IL está marcada hacia abajo entonces así es como la debo yo poner e IL vale 9 quintos de miliamperes aquí dice ¿qué tengo que sacar? pues lo que me están pidiendo yo dije que sea I1 ¿sale? quiero I1 en 0 más ahora estos circuitos quiero recordarles que este circuito son dos circuitos así como lo ven yo puedo dibujarlo así no puedo exagerar todavía más y dibujarlo así ¿no? o todavía más que es el objetivo dibujarlo así originalmente ¿cómo estaba? así ¿verdad? ¿cómo quedó? así entonces estos 9 miliamperes se van a ir por acá es decir la fuente para fin práctico o fines prácticos ya no está jugando a nada con nosotros ok pero no sólo eso el tenemos que la resistencia de un ohm está en paralelo con un cortocircuito ok entonces le decimos adiós ah bueno espérame vamos a ver si esto es tan cierto o no yo creo que es el 0 más vamos a ver si eso vale si eso se vale decir pero me vuelvo déjeme revisar el dibujo rápidamente espérame no pues sí ok ok antes de que siga con bueno esto es hecho que se quedamos que se va quiero quiero hacerles la pregunta de qué le pasa a i2 i2 originalmente iba por acá no bueno así es como debe ir cuando se cierra el switch cuando yo empiezo a hacer este tipo de cosas de que borro y hago esto bueno pues i2 sigue yendo por acá no eso sigue siendo i2 entonces i2 es una combinación de la corriente que viene por aquí y por aquí hay una corriente que la pueden poner ustedes para donde quieran pueden poner si quieren así esta es la de 9 miliamperes esta no hay pierde esta le pueden llamar si quieren i a secas ¿sale? y cuando terminan de hacer esto por aquí sigue viajando una i por aquí sigue viajando los 9 miliamperes está el hambre que está ahí y la i que debe estar en algún lugar de este alambre no sabemos muy bien cómo fluye pero lo que sabemos de hace rato es que la i1 es 9 amperes la i1 debe ser 9 amperes más y eso es un hecho porque así estaba hace rato marcable recuerden perdón la i2 es como la i2 esta entonces de que tiene algún valor posiblemente si tiene algún valor quiero regresar un poco para acá si yo quisiera sacar i2 entonces la puedo también sacar con esta ecuación que es la misma nada más que no puedo usar k1 y k2 porque ya están ocupadas la tau es la misma para todo el circuito también debo aclarar ok bien entonces volviendo a lo que ya habíamos dicho tenemos dos circuitos la resistencia i1 tiene toda la cara de que se muere con el cortocircuito pues al menos es la impresión que yo tengo porque pues aquí está entonces se va adiós entonces pues todo parece indicar que i1 en 0 más es 0 ¿no? no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo i2 sin embargo en 0 más no porque entonces la que tenemos que haber analizado era i2 no i1 pero bueno ya nos dimos cuenta ahorita ahorita por qué miren es 9 amperes aquí dice más esta i esa i es esta corriente que va por acá para acá para acá para acá y otra vez para acá creo que ya se dieron cuenta que i es igual a menos 9 quintos de amperes es la es esta misma pero al revés volteada ¿no? sería menos 9 quintos de miliamperes perdón entonces sería 9 menos 9 quintos eso me da 36 quintos de miliamperes entonces ¿por qué hice esto? ¿por qué metí i2? vamos a ver qué pasa en infinito otra vez ya la fuente de corriente independiente ya no la voy a pelar porque ya vimos que se separa se desacopla del circuito con el cuando se cierra aquí entonces esa ya ya no la vamos a considerar ¿ok? entonces vamos a volver a dibujar el corto la resistencia de 1 la resistencia de 4 y la fuente más bien el inductor queda así ¿ok? quiero que vean como tanto i1 en infinito como i2 en infinito es decir bueno vamos a ser más precisos i1 en infinito es 0 ok pues no hay nada que la alimente la componente i que viene en esta ecuación en infinito también es 0 por lo tanto i2 i2 en infinito va a ser solamente 9 amperes 1000 amperes ¿ok? entonces si ustedes basen memoria tanto k1 como k2 tienen que ver con infinito y 0 más pero fíjense para i1 infinito es 0 y para i1 0 más es 0 o sea si i1 es su fórmula va a quedar con k1 y con k2 en 0 entonces nos va a dar 0 pero i2 no i2 miren i2 si tiene valor tanto en 0 más como en infinito entonces i2 es la buena i2 si tiene una respuesta por eso que esa incluía ahorita aquí vamos a hacer el mismo paso 5 ya ¿no? ¿por qué? realmente aquí su profesor se equivocó y aquí debería debería haber sido un corto porque recuerden que los inductores hacen cortocircuitos que no pasa nada sigue siendo lo mismo ¿no? no tiene energía no hay corrientes no hay nada pero lo correcto no era dejarlo como si tiene sino hacerlo un corto para el paso 4 entonces paso 4 corto porque es lo que se hace un inductor un corto sin embargo para el paso 5 ahora si cambia en el paso 5 lo que yo quiero es sacar RTH RTH es muy fácil de sacar porque esto está en paralelo con el corto entonces vean de esta terminal yo me encuentro 4 ohms sigo el caminito sigo el caminito sigo el caminito y me encuentro el otro terminal RTH son solamente 4 ohms no hay nada más que yo me encuentre en esas terminales como equivalente de Tebenim más que 4 ohms por lo tanto tau es igual a la bueno ¿cuánto era tau? era L entre R ¿no? si me lo recuerdo ¿dónde está mi formulario? ¿cuántas? 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 L entre R sí entonces L valía 5 milis directamente 5 cuartos de mil 5 cuartos de milisegundo y ya con esto puedo terminar de contestar mi problema no lo debo se va a ver un poco desordenado les pido uno más ordenado de la vital una disculpa el paso 6 lo voy a poner aquí K1 perdón K3 ¿verdad? porque K1 y K2 pues no tienen valor K3 va a ser igual a a X perdón este K3 va a ser la de infinito que sería esta esta va a ser K3 9 miliamperes K4 va a ser esta menos este es decir 36 quintos menos 9 que son menos 9 quintos de miliamperes y por lo tanto I2 en función del tiempo me queda como 9 menos 9 quintos E a la menos T fíjense bien menos 4 mil T sobre 5 ¿por qué pasó eso? porque cuando yo hago el 1 sobre tau estoy haciendo 1 sobre 5 milis y por el del sándwich el sobre 4 que debería ir ahí lo subo ¿no? me queda 4 entre 5 milis pero recuerden que 1 entre mili es lo mismo que tener 4K sobre 5 o sea 4 mil sobre 5 lo que está aquí ah pero esperense me faltan las unidades ¿verdad? que son miliamperes y esta sería I2 I1 es 0 porque K1 y K2 son 0 ya lo habíamos mencionado aquí y ya tengo las fórmulas ahora ¿qué tengo que hacer? sustituir un milisegundo y 3 milisegundos en esta y para la de I1 no hay problema en teoría porque pues deben dar 0 en teoría ¿eh? entonces así es como deberían así es como debe ser el resultado ¿ok? ahora lo que no recuerdo es si les actualicé la hoja de respuestas porque creo que la hoja de respuestas I1 perdón sí I1 trae valores y según yo lo debe haber ya reemplazado por ceros pero no lo recuerdo muy bien entonces pues bueno así se hace el 8 capítulo 8 problema 30 31 ¿alguna duda de este? 1 2 3 no profe sin duda bueno entonces a ver ¿qué más hay? esperenme un momentito le voy a poner un momentito ahí está y aquí uno que no tiene no ¿qué más oz 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 Morgan bien caro із